Es impresionante, impresionante lo que está haciendo. Muy buenas gente, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al Musicón. Hoy traemos un artista muy interesante parece, una recomendación que me teníamos en comentarios. Un señor indonesio llamado Alip Bata, que parece ser que tiene mucho, mucho talento tocando la guitarra en un estilo en concreto, fingerstyle, que es tocar con percusión, sin púa, ni pellizcar las cuerdas, ni nada. Y tengo muchas ganas de ver qué es capaz de hacer. Vamos allá. Pues vamos a empezar con Alip Bata, tocando en fingerstyle en una acústica Sweet Child O' Mine de Guns N' Roses. Play. A esto que os decía es solo haciendo percusión en el mástil. O sea, ya vemos que está haciendo... O sea, con esta técnica lo que se consigue es poder tocar varios instrumentos en la guitarra, como se puede hacer, por ejemplo, en el piano, así. Entonces tenemos que está haciendo con la izquierda la guitarra, el punteo típico de la canción. Y con la mano derecha está haciendo el bajo, que también acompaña en ese momento la canción y está ensolando a la vez. Ahí mete un poquito de percusión, simulando la batería. Joder. Ahora han metido la voz también, ¿eh? Está haciendo la línea de voz. A ver qué hace aquí en el estribillo. ¡Qué bonito! Aquí, línea de voz. Y ahora el arpiejito de la canción mítica. A ver, punteo. O sea, no pierdo un detalle. Tenemos toda la canción con solo un músico, solo un instrumento. ¡Gracias! 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 Me encanta esa parte. El estribillo lo tiene, lo ha clavado. Lo ha clavado muy bien. Es impresionante, impresionante lo que está haciendo. Es impresionante ver las virgarías que tiene que hacer con la mano izquierda para que suene todo fluido, que no se pierda ninguna línea de prácticamente ningún instrumento que hay en la canción original. Es impresionante lo que está haciendo este hombre. Es que me ha dado clave, ya está de acuerdo Impresionante, impresionante este tío Pues qué gran descubrimiento Alip Batta Su manera de tocar es prácticamente igual de placentera oírla que verla Solo ver todo lo que hace con la mano izquierda sobre todo es hipnótico Es impresionante y me ha parecido impresionante también que haya conseguido Que suenen bajo, voz, melodía principal de guitarra, los acordes de base, todo Incluso metía un poquito de ritmo con los golpes en la caja de resonancia de la guitarra Impresionante este hombre, me ha encantado Así que nada, si queréis seguir descubriendo música con nosotros Darle a suscribirte y a la campanita para no perderte nada Y un buen like nos vendría genial Así que muchas gracias y hasta la próxima ¡Suscríbete!